En ridículo, en ridículo, perdón, pero sí, no, ya estamos grandecitos, Beli. Pero ya qué obsesión también de meterte en una maleta ya. Belinda nos ha demostrado que es capaz de lo que sea para no hablar de temas muy incómodos. Y en estas últimas semanas ya nos quedó más que claro que la palabra incómodo lleva nombre y apellido. ¿Qué? ¿Quién es? Pues el controversial Cristiano Dal, su exnovio, ex prometido, pero nunca será lo suficientemente ex para que los fanáticos y la farándula dejen de vincularlos. Pues luego, de más de dos años de su ruptura, el cantante de Regional Mexicano sigue dando de qué hablar. Pero la que ya no quiere hablar de él es la linda Beli. No es lo mío, la verdad. Pues pasar desapercibida tampoco es lo suyo. Ya que hace solo unas semanas, Belinda habría recurrido a un bochornoso método para huir de una conferencia. Y es que presuntamente se escondió en una maleta para evitar hablar de su ex justo después de la confirmación de su relación con Ángela Aguilar. Así como lo oyes, en una maleta. ¿Y tú crees que quepa? Pero es que eso no es todo, porque Belinda lo volvió a hacer. Pues hoy mismo, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, Belinda arribó desde Estados Unidos. Y decidida a evitar a la prensa y las preguntas sobre su exnovio, Belinda optó por un audaz intento de camuflaje. Pues hoy día pudimos verla con gorra y chaleco de sobrecargo de Aeroméxico intentando pasar desapercibida. Sin embargo, su disfraz no engañó a los reporteros presentes, quienes la rodearon en busca de declaraciones. Es ridículo, es ridículo, perdón. Pero sí, ya estamos grandecitos, Beli. Es que la intérprete de Cactus ya no sabe qué más hacer. Pues parece que aún habiendo pasado la página con Cristian Nodal, él no ha salido de su vida aún. Tanto así que tiene que recurrir a estos 8 hermosos métodos para que ya no la vinculen con él. O con su pareja actual, Ángela Aguilar. ¿Qué tendrá que decirnos Belinda sobre la situación actual de Nodal y su actual novia, Ángela Aguilar? Muchos internautas creen que Belinda se la veía venir, pues parece que no se dejó engañar por la pequeña Aguilar. Pues esperemos que pronto la rubia ojiceleste nos diga a todos lo que piensa de todo este espectáculo. Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para más exclusivas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!